No sé cómo, en medio de la soledad Que aflo de piel hay un adiós difícil Olvidando, pero también sé de un amor Que puede hacer milagro Si alguna vez piensas en mí, tal vez Cuando me des, de hacer feliz Quizás de los dos, ahora hay algo de amor Mírame bien, que aún yo sigo aquí Muriéndome, por encontrarte en mí Mírame bien, que aún yo sigo aquí Escúchame, no sé vivir sin ti Mírame bien, que aún yo sigo aquí